Porque en otras noticias, déjeme le cuento esto que le dije al principio. En Estados Unidos sigue viva la idea de nombrar terroristas a los cárteles de la droga mexicanos. Y usted dirá, qué bueno, los cárteles de la droga son súper violentos, cometen crímenes de lesa humanidad, está bien, el gobierno mexicano no lucha en contra de ellos, entonces es bueno que alguien les ponga un alto. El problema, el problema, mi querida audiencia de Sin Censura, es que tiene un trasfondo político que en un futuro no muy lejano pudiera darle justificación a Estados Unidos a realizar una política unilateral en contra de México, como lo saben hacer en contra del mundo, y que legalmente puedan ellos, y digo legalmente para ellos, aunque luego ustedes saben que apelan a sus leyes para que haya extraterritorialidad, que significa que si sus leyes le dicen que tienen que intervenir en un lugar para llevar los derechos humanos y la democracia o restauran un tipo de orden que ellos consideran que les favorece a su orden democrático occidental, pueden entonces apelar a esas leyes que aprueban para intervenir en un país. Y en el caso de México, en caso de nombrar terroristas a algunos de los carteles de la droga mexicanos, pudieran apelar a esa ley para posteriormente intervenir en esta famosísima lucha contra el terrorismo. ¿Por qué le digo esto? Ni estamos defendiendo a los narcos, ni estamos haciendo apología de la defensa del narcotráfico, por el contrario, le estoy explicando el trasfondo político de esta intentona del gobernador de Texas, Greg Abbott, de pedir al presidente Joe Biden que designe como organizaciones terroristas a las bandas mexicanas del tráfico de drogas. Dijo lo siguiente, Como gobernador, le insto a que emprende acciones inmediatas para combatir los peligrosos y mortíferos carteles mexicanos de la droga, en una carta que también dirigió a la vicepresidenta Kamala Harris. En esta carta, Abbott afirma que los carteles mexicanos traen terror a sus comunidades, en Texas, que trafican narcóticos y armas a Estados Unidos para financiar a sus empresas ilegales. Dijo que participan en el tráfico humano y sexual de mujeres y niños y advirtió que se están enriqueciendo a costa de la miseria y la esclavitud de migrantes. Los carteles, añadió, asesinan a gente inocente, incluyendo mujeres y niños. Estos carteles mexicanos de la droga son organizaciones terroristas y es tiempo del que el gobierno federal de Estados Unidos los designe como tales. El gobernador tejano también argumentó que designar a estos delincuentes como terroristas permitiría contar con las herramientas necesarias para asegurar la frontera y proteger vidas inocentes. En específico, el gobernador tejano se refirió a los carteles de los Zetas y del Golfo, que dijo califican fácilmente como organizaciones terroristas extranjeras, al ser organizaciones extranjeras que se involucran en actividad terrorista de manual como secuestro, asesinato y que ponen en peligro la vida con explosivos y armas de fuego de gente inocente. Señaló el reciente rescate de un estadounidense secuestrado por el cartel de Sinaloa, el intento de asesinato del secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México por parte de miembros del cartel de Jalisco Nueva Generación, entre otros ejemplos. El gobernador tejano Eibot dijo también que designar terroristas a los carteles serviría para poderles congelar activos, así como sancionar a quienes les proveen apoyo o recursos. Señaló que las sentencias para los traficantes que financian a, o son parte de, organizaciones terroristas en otros lados del mundo son más grandes y que quienes apoyan a una organización terrorista se vuelven inadmisibles en Estados Unidos. Sus planes fueron vistos por el gobierno mexicano como una intromisión no deseada, uno de los temas más polémicos de la posibilidad de que de ser declaradas organizaciones terroristas extranjeras puedan iniciar operaciones militares para arrestarlos sin necesidad de contar con órdenes de aprehensión bajo el argumento de que se trata de acciones preventivas y de que los carteles son una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Este tipo de misiones, señaló, por ejemplo, un colega de nosotros que se llama Mauricio Mechulán, constituirían una violación a la soberanía mexicana. Al final, en la época, por ejemplo, de Trump, Trump dijo que renunciaría temporalmente a designar a los carteles como organizaciones terroristas. A pedido de un hombre que me gusta y respeto y que ha trabajado tan bien con nosotros, como lo es el presidente López Obrador, renunciaremos temporalmente a esta designación. Esto lo dijo Trump en el contexto de la visita del presidente López Obrador hace un año a la Casa Blanca. Pero esta discusión tiene mucho tiempo, tiene muchos años. Yo por lo menos le calculo unos 10 a 15 años en las cuales hay intenciones claras de ciertos sectores conservadores de Estados Unidos que no entienden que el tema del consumo de drogas viene principalmente de Estados Unidos, que Estados Unidos pone el dinero para la droga, los mexicanos ponen la sangre, la violencia se da en este terreno y con esta designación, mientras Estados Unidos no ve el tema del consumo de drogas como un tema de salud y no únicamente como de seguridad, difícilmente puede atajar esta causa estructural que, por otro lado, se convierte en un mercado muy lucrativo para los diferentes grupos criminales de América Latina en general. Pero esta intentona de tratar de denominar a las terroristas habilitaría a Estados Unidos a quien por ley, por ley interna de Estados Unidos, se abroga el derecho de intervenir en otros países en caso de que esos países, diga Estados Unidos, oculten a terroristas o los avalen. Entonces, este es un paso más bien hacia el intervencionismo más que a la preocupación de atajar un tema que se puede convertir en un tema de seguridad nacional para Estados Unidos, pero también para México. Vamos a darle seguimiento al tema porque no es cosa menor, como decimos, no que se defienda a las organizaciones narcotraficantes, por el contrario, lo que se está temiendo es que en algún momento se utilice como pretexto por parte del gobierno de Estados Unidos para intervenir militarmente en México y ahí el meollo cambia por completo. Gracias.